La actuación de Jimena Dugan en Survivor México no solo fue de las más destacadas, sino también de las más constantes y demandantes hasta el punto en que ahora, ya fuera de competencia, reveló tener graves secuelas. Una vez más, la experta en parkour logró avanzar hasta instalarse en la final del concurso donde al cerrar se convirtió en la última eliminada antes de culminar el show, uno que al parecer, dada la exigencia, le provocó reacciones en su cuerpo. Jimena Dugan se mantuvo desde el inicio como una de las mejores participantes de Survivor México. Toda su intervención fue buena e incluso, por su talento, se perfiló para ganar sin prevenir que estar en la contienda le traería secuelas. Desde su cuenta de Instagram, Jimena Dugan compartió que al dejar las dinámicas de Survivor México le salieron canas que, según contó, son el resultado del estrés que vivió en los retos. Estresarse saca canas. Se los dejo ahí, compas, detalló la baterista que mostró a sus seguidores las zonas de su cabello donde no tiene pigmento. Las secuelas de Jimena Dugan se deben a que en Survivor México desempeñó un papel de los más reconocidos, ya que siempre, desde el inicio, consiguió posicionarse como una de las mejores en las pruebas diarias.